¿Qué pasa chicos chicos de Youtube? Aquí Darcyx, siento de interés en un nuevo video para el canal de los que encontramos aquí en Let's For The 2 Y... Miran, Darcyx, ¿vas a seguir otra serie que jamás vas a terminar? Que solo va a durar un capítulo y ya Eh, pues no chicos, esta vez Pienso hacer algo diferente Miren, y verá, pienso hacer una serie en plan O sea, una serie no serie O sea, miran, ¿cómo? Miran, nomás, mira O sea, campaña Voy a jugar una partida normal, ¿ta? La juego Y como me salga, ¡tum! la subo Nada más Pero, intentaremos hacer que sea lo más divertido posible En campaña voy a poner la campaña El sacrificio Oye, un momento Ah, no Ok, voy a poner la pantalla, el sacrificio No, espera Sacrificio, no, no, no Quiero mejor No sé, como un... En el carnaval, sí Esto, en plan granja Concierto El concierto me gusta Vamos a poner concierto Dificultad Experto, chicos Sí, me la voy a jugar Personaje Personaje Aleatorio Así que, pues nada, chicos Vamos a ver qué tal me va a hacerle la partida Y vamos para allá Pues nada, chicos Ya estamos acá Y vamos a ver qué tal me va a hacerle la partida De momento me voy a coger la arma AK-47 Porque me gusta ser un terrorista Y creo que esta es la arma de los terroristas Voy a coger mi botiquín Y creo que la pelea viene siendo por acá Vamos a ver, chicos Vamos a ver que nos salga la partida Demasiado guay Vamos a ver Vamos a recargar por acá Compañeros Ustedes que hacen allá, por favor Vengan ya Ok, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué tal me va a hacerle la partida Por acá ya no hay zombies Tener mucho cuidado Porque Está en la modalidad Experto Así que cualquier cosa nos puede venir saliendo Mira De momento me sale un payaso que Guay, 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 guay Vamos a ver Vamos a ver Qué tal me va a salir la partida Vamos a ver acá en el baño Hola, qué hace Compañerito Me va a coger una Creo que esto sirve para Es lo que tienen los boomers para tirar Y que todos los zombies se vayan allá Pero esto no es como la otra que explota Sino todos los zombies se van a para allá Y nosotros nos toca Mientras eso va saliendo el airecito ese Raro Ok, mira, mira El boomer, el boomer, el boomer Tira algo todo raro Muy bien, chicos Hay algo por acá No, 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 no Rápido, 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 rápido Ok, ok, ya Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ok Mira No, 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 no No, 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 no Esto comienza No Gua, gua Chicos Ese ácido es demasiado Fuerte Como para la dificultad que está pues Reloading Le quita mucho a unos Le quita mucha sangre Así que pues nada, chicos Vamos a ver Chicos, esta es la parte donde se pone Hardcore Yo voy a subir por acá No, mira Me toca Me dice que vaya para acá De momento paso de todos los zombies Mira, acá hay algo No sé para qué sirve esto Pero Ah, ok Creo que eso sirve Para explotarlo Hola, ¿qué hace? Muy bien, chicos Vamos a ver Acá hay goti Quien es No Algo feo se viene Chicos, lo presiento De momento voy a ¿Qué pasa? ¿Qué hay allá? Chicos, algo malo va a pasar Ah, por favor Vamos a ver Me dice que me toque ir hacia allá Va Yo voy a tener esto en la mano Por si las mosques ¿Cierto? No Muy bien Vamos a ver Ok Guau Todos los zombies por allá Ok Creo que fue mala idea tirar eso Ok Vayan para allá Bien, bien, bien Ellos pasan de mí Por ahora ¡No! Se quitó el aire ese Vejen No Chicos, chicos Creo que acá había una bomba de esta Creo que no sepa que es esto Creo que no sepa que es esto Ok, no No, no, no Ok, ok, chicos Ya, 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 ya Todo tranquilo Ok, nada malo ha pasado No, 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 no Ok Guau, guau, guau ¿Qué pasó acá? ¿Por qué se dejaron matar? Guardi imbéciles No, 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 no Ok, 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 ok Ok No ¡Qué desastre, no! Yo me retiro por acá de un poco O sea Chicos, chicos Ya, ya, ya Ya Guau, 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 guau ¡No! ¡Woo! Vamos para allá Pues muy bien, chicos Volvemos A ver qué tal Vamos a ver Ya estamos acá Ok, ok Vamos a ver Voy a hacer todo rápido Es que mira Bueno, sí, mira Acá hay otra arma Esta arma Ok, sí, sí Me pueden servir para dos ¿Qué voy a hacer de momento? Espere Voy a revisar toda la zona A ver con qué me puedo Venir encontrando algo útil Oye, mira, mira, mira Creo que va a cambiar Una de estas Por una de estas Y el problema de ahorita Fue que Lanzamos el gas ese Demasiado rápido Ya cuando Los zombies Estaban Viniendose Pues nada, chicos Perdón Creo que la cámara Se desactivo No sé por qué Pero vamos Vamos para allá Vamos para allá Tener cuidado Espérame Vamos a Mira, compañero Hay demasiada sangre Yo te curo a ti Yo estoy todo curado O sea, mi sangre está al 100% Voy a coger otra de estas Y de momento Me voy a O sea, me voy a quedar acá Yo diría que este es el mejor lado Bueno, a la Vamos a ver Cuando vea que esto ya Va, se pone demasiado hardcore Bueno, esto comenzó Gua, 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 gua Chicos, ya, ya, ya Tranquilidad Y manejamos Lo tenemos controlado Creo Por el otro lado Por atrás Por la espalda Ok, ok, ok Esto ya se salió el control No Gua Chicos Gua Que no me toquen más No De lejos Ayúdenme No, bro ¿Por qué no tire la bomba? Oye, zombie ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues muy bien Vamos a ver Lo que Dios quiera Vamos a ver, chicos Vamos a ver Limpado Toma, compañero O sea, tú siempre Si estás mal de la sangre Te ayudo Chicos Vamos a intentar tirar la bomba En el momento que es En el momento adecuado No quiero volver a perder esto Mira, ya tengo acá una magnum Buah Vamos a ver Ok Empezó el show, muchachos Ok, ok Muera, 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 chicos Me tengo que ir moviendo Es hora Ok, ya No Buah Es hora Bien Ellos se matan allá Yo voy por acá Vengo, cojo otra de estas Miren, chicos Lo estamos haciendo bien Pero todavía falta Creo Yo que no Creo que solo sea esto Buah Chicos ¡No! Pinche gigante Pinche gigante ¿De dónde salió? Ayúdenme Ayúdenme Tengo la macros Ok, ok Buah Rápido, me curo Rápido, rápido 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 Ayúdenme Ay, pinche misión tan difícil Chicos Chicos, chicos Vamos a ver Me la juego Sí, sí, sí Me la juego O sea, me van a decir ¿Cómo te la vas a jugar, Darcy? Viendo a Saks Sí, 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 sí Ya estoy cansado De perder tanto, chicos Ah, espérame un momento Que se me queda algo por acá Muy bien, chicos Vamos a ver Pin, pan, pin, pan, pin, pan ¿Para qué no? ¿Para qué no? ¿Para qué sí? Oye, ¿dónde está la bomba? Pues yo Muy bien, chicos Vamos a ver Intentemos ganar Al menos ya Una vez Horda Horda de zombies Ay, chicos Chicos, por atrás Muy bien, chicos Vamos a ver Intentemos ganar Intentemos ganar Que nos quita ganar Una partita y ya Pinche gigante Pinche gigante Ya, ya, ya Por favor Yo lo tengo todo controlado Muy bien, vamos a ver Hola, ¿qué hacen? Bien, vamos a ver Saltar por acá Hola, payasito Te mal 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 Vamos a ver Pin, pan, pin, pan, pin, pan Pin, pan, pin, pan Pin, pan, pin, pan Muy bien, chicos Chicos, no está la bomba Estas Ah, no, están allá Es que se cambian de lugar Buah, me asusté No, con ellos podemos Con ellos podemos Vamos a ver Vamos a ver Compañeritas Que te mueras Por favor Por favor Por favor Que mueras Soy demasiado Ok, de momento Mira, todos estamos Al 100% de vida Eso Eso es Oye, pero es que Mira Esta misión va a ser O sea, esta parte Es de las más difíciles Porque hay muchos botiquines Eso quiere decir que Buah Ok De momento Por acá Creo que habían balas Un momento Miro por acá Sí, yo estoy seguro De que habían balas Espérame un momento Antes de ir al show Quiero mirar Donde hay balas Chicos, no hay balas Mira, es que hay mucha bomba Tengo una idea Creo que mejor me voy a quedar Acá O sea Espérame Ok, chicos Acá están las balas Vamos a ver Qué tal nos va a salir La parchita Muy bien Me quemé Genial Me quemé Ya todos ustedes pueden ir para allá Muy bien Mucho cuidado, chicos Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado No Pinche Pero Yo soy un Ok Ok Me voy a curar ya El gordo este chingón Está en el piso Pero por qué eres tan imbécil Chicos, esto es demasiado ¿Dónde hay más sangre? Más sangre Más sangre Bueno, yo voy a subir Dos para allá Todos están botados en el piso Pero cómo pueden ser tan idiotas Yo me llevo otra de estas Toma Toma Ok, me toca a mí solo, chicos Me toca Todos para allá Todos para allá Mira Bomba, bomba Chingones Pinche boomer Ya, ya, ya Ya nos ayudo Ya nos ayudo Tranquilos Tranquilos, tranquilos Yo puedo Rápido 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 No Espérame Espérame Perdón, 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 perdón Perdón, perdón Perdón por no Pararte Pero ahora Chicos Toma Toma No, viene el gigante este Pinche gigante No No, a mí No Ok, no, no muere No, a Dios No, a Dios Ok Ok Creo que le puedo Gua 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 Lag Lag Lug Chingigante Ok Le matamos Duvo mucho de que solo sea eso Si quieres saber lo que pasó No, no olvides apoyar con un like, un comentario y un me gusta Eso me hará saber que quieres ver el siguiente capítulo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video